Buenos días, hola, soy Elena. Junto con mis compañeros y compañeras de la UDC de Fundación Juan 23, nos gustaría invitaros a ver la película Campeones que se proyectará el sábado 3 de diciembre a las 12 en el Centro Cultural El Madroño en Vicalvaro. Os esperamos a todos para pasar un buen rato. Intégrate y participa. Gracias por ver el video.